Los trastornos de ansiedad son más comunes en la sociedad de lo que se piensa. Una cita, una entrevista, un examen, estos y muchas otras situaciones pueden ser causa de estas experiencias prácticamente universal. Para conocer más del tema de Mi Parque Tu Casa, la doctora María Emma Martínez nos explica. ¿Qué es la ansiedad? Es cuando ese tipo de ansiedad se nos vuelve patológico y no nos permite responder de una manera adecuada a esas situaciones de nuestra vida. La ansiedad se produce o la ansiedad patológica se produce cuando tenemos niveles de pensamiento negativos muy altos. Hay personas o las personas que sufren de trastornos de ansiedad, digamos que tienen el foco de su pensamiento muy en el proceso o en el contexto negativo y se adelantan. Yo siempre he dicho que la ansiedad es un exceso de futuro, porque de alguna manera se centra en el futuro y en lo que puede pasar. Entonces eso genera una respuesta fisiológica y psicológica negativa en el ser humano. La ansiedad en el cuerpo se puede manifestar con sudoración, con agitación del corazón o taquicardia. La ansiedad puede presentarse con una sensación de desasosiego. La persona no se halla ni parada ni sentada, se para, se sienta, va, viene y no se siente tranquila. Hay personas que se comen las uñas, hay personas que, bueno, empiezan a somatizar en su cuerpo enfermedades como dolor de cabeza, gastritis, colon inflamable, en fin, ¿cierto? La ansiedad tiene muchas repercusiones en el cuerpo. Pero digamos que lo que más produce la ansiedad o se genera la ansiedad por ese centro o ese foco en pensamientos del futuro y generalmente negativos y frustrantes para la persona porque siente que no tiene el control de ellas. Una persona con altos niveles de estrés puede generar crisis de ansiedad. Digamos que la ansiedad es la respuesta ante altos niveles de estrés, ¿sí? La respuesta fisiológica ante altos niveles de estrés. Cuando una persona está sometida a altos niveles de estrés puede generar una crisis de ansiedad. Bueno, hay muchas, digamos, herramientas que tenemos para trabajar la ansiedad. No necesariamente tenemos que llegar a la farmacología desde la psiquiatría, ¿cierto? Aunque hay personas que lo requieren y lo necesitan, podemos autorregularnos con acciones como hacer ejercicio, la meditación. El mindfulness es una excelente herramienta para controlar la ansiedad porque, como decía ahorita, la ansiedad es un exceso de futuro. Aquellas personas que son, de pronto, muy perfeccionistas y que les gusta tener el control de las cosas que les pasan a su alrededor, cuando las cosas se les salen de control, entonces generan esas crisis ansiosas. Entonces, ¿qué pasa? Que el mindfulness, que es una técnica de meditación que trabaja o que significa estar aquí y ahora, la ansiedad nos conecta con el momento presente y eso nos ayuda a controlar esas crisis de ansiedad. La respiración es fundamental y voy a explicar por qué la respiración. La crisis de ansiedad se genera por esos pensamientos negativos. ¿Qué hacen los pensamientos negativos? Aumentan los niveles de cortisol en nuestro cerebro y el lóbulo frontal tiene altos receptores de cortisol. El cortisol es una hormona muy necesaria porque es la que nos permite la supervivencia y reaccionar cuando tenemos un león al frente para salir corriendo, pero cuando generamos muchos pensamientos negativos está demostrado ya que también se producen altos niveles de cortisol. Entonces, el lóbulo frontal tiene muchos receptores de cortisol. Cuando nosotros aumentamos esos niveles de cortisol en el lóbulo frontal, no permitimos una buena sinapsis y no pensamos de una manera adecuada. Cuando nosotros hacemos un ejercicio de respiración profunda en tiempos, por ejemplo, lo que hacemos es oxigenar el cerebro y al oxigenar el cerebro se disminuyen los niveles de cortisol. Entonces, la respiración es otra técnica que podemos utilizar para bajar los niveles de ansiedad. Cambiar el pensamiento negativo por positivo. ¿Y cómo se hace eso? Entonces, vamos a poner el pensamiento negativo en duda, ¿sí? ¿Yo por qué estoy pensando esto? ¿Esto para qué me sirve? ¿Esto qué me genera? ¿Quién dijo qué? ¿Cierto? ¿De dónde saco esta información? Y luego vamos a cambiarlo por una afirmación positiva. O sea, vamos a cambiarlo por el contrario. Y eso es un ejercicio que tenemos que estar haciendo constantemente. ¿Por qué? Porque el cerebro está condicionado a pensar en negativo. ¿Y por qué? Para la supervivencia uno y dos, porque tenemos demasiados agentes externos que nos condicionan a pensar en negativo. Generalmente, casi todo lo que tenemos a nuestro alrededor se enfoca en el negativo. Entonces, hacer el ejercicio todos los días de cambiar el pensamiento negativo por positivo es una estrategia maravillosa. Y por último, la gratitud, vivir en un estado de gratitud y desarrollar un estado de resiliencia en las personas nos ayuda muchísimo también a controlar esos niveles de estrés y de ansiedad. Practicar la meditación es una de las ayudas que podrán controlar los niveles de ansiedad. Recuerda, piensa siempre positivo y busca reír, sonreír y ser feliz. Gracias. Gracias.